¡Cielo Santo! ¡Pero qué demonios es esto! Díganme cuál es su segundo deseo. ¡Shen! ¡Shen Long! Quiero pedirte un deseo. ¿Podrías ser tan amable de convertir a los androides número 17 y 18 en seres humanos? Desgraciadamente no puedo hacerlo. Los poderes de los androides superan los míos. Ese deseo que me pides es imposible de cumplir. Necesitas pedirme otro. ¡Es un tonto! Entonces, ¿qué te parece si a los dos androides les quitas las bombas que tienen dentro de sus cuerpos? Así ya no correrán el riesgo de autodestruirse. ¿Qué estás diciendo, Krillin? Está bien. Eso sí es posible. ¡Estupendo! ¡Qué buena idea, Krillin! ¡A los dos les he quitado la bomba que estaba dentro de sus cuerpos! ¡Sí! ¡Ahora me retiro! ¡Ahora me retiro! Pero, Krillin, ¿para qué pediste esa clase de deseo? ¡Qué bueno eres, Krillin! Te admiro, amigo. Krillin, lo que no logro entender es por qué también pediste que le quitaran la bomba a número 17. Bueno, es verdad. No puedo ocultar mis sentimientos. A mí me gusta 18. Pero ella sería más feliz al lado de 17. Se ve muy bien como pareja. Y fue por eso que nunca... No tienes remedio. 18, ¿eres tú? ¡Tonto! 17 es mi hermano gemelo y yo soy la mayor. ¿Qué? ¿Es tu hermano? Krillin, eres un muchacho con suerte. Dicen que son hermanos y los hermanos no se pueden casar. ¡Viva! Y no creas que aceptaré tan fácilmente. ¿Qué? Y tampoco creas que estoy agradecida contigo por lo de la bomba. Ya nos veremos. ¡Oh, cielo santo! ¿Escuchaste eso, Krillin? ¿Acaso ese Nos Vemos Después no te dio más esperanzas? ¡Cállate! ¡Ay, por favor, Krillin, tranquilízate! Aún tengo la ilusión. ¿Cosas? ¡Cielos! ¡Es número 18! ¿Eres número 18 o no? ¿Ya notaste mi presencia? ¡Idiota! ¿Qué estás haciendo aquí, número 18? ¿Acaso viniste a amenazarnos? Bueno, es que actualmente ella vive conmigo en la casa del maestro Roshi. ¿Eso quiere decir que tú y número 18 están...? Y también tenemos una niña. Supongo que la viste cuando estábamos reunidos. ¡Ah! ¡No me lo esperaba! ¡Qué idiota! ¿Tienen una niña? Pero si ella es un robot. Ya te dije que no es un robot. Ella siempre ha sido un ser humano, solo que le reconstruyeron algunas partes de su cuerpo. ¡Ah, ya veo! ¡Felicidades, Krillin! ¡Número 18! Yo iré a atacarlo. Mientras tanto, tú llévate a nuestra hija y refúgiala en un lugar seguro, ¿entendiste? Si todo marcha bien y me reviven con las esferas del dragón, nos volveremos a ver. ¡Killin! ¡No! ¡Killin! ¡Ahora! ¡No! 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 Disculpame, pero no puedo abandonar a mis amigos. Yo quiero quedarme, pero tú ve, o de lo contrario no ganaremos dinero. Es cierto, está bien, 18 pelea, pero ten cuidado y no vayas a matar a nadie. ¡Nos vemos! Si ves que es peligroso, no te quedes allí. ¡Sí! Voy a derrotarlo por 20 millones, es un precio muy barato. ¡No! 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 Te encuentras bien, 18, porque ya te habías tardado demasiado. Lo mínimo que puede hacer un marido es proteger a su mujer de cualquier peligro. Sujétate lo más fuerte que puedas, porque si te caes, te vas a derretir. ¡Date prisa! ¡No me empujes, 18! Es cierto que Goku y Vegeta fueron a visitar al señor Diels y al señor Whis. Sí, estamos en espera de que nos respondan. Ojalá ellos puedan venir pronto. Pero lo bueno es que Gohan está aquí y nos ayudará. ¡Listo! ¡Hora de ir a pelear! Es tan valiente. Los hermanos... ¡No te atrevas a ir con él! ¡No vayas, número 18! ¡Tú eres mi esposa! ¡Hm! ¡Cállate! Número 18 fue reconstruida por el fabuloso Dr. Maquijero. ¡Somos androides! ¿Qué dijiste? El fabuloso Dr. Maquijero. Cuando te conocimos, no te expresabas bien de él. Algo raro está pasando aquí. ¡Tú odiabas al Dr. Maquijero por el mal que te hizo! Hace mucho tiempo odiaba al fabuloso Dr. Maquijero. ¿Qué estás haciendo, número 17? ¡Ven pronto! Tú eres yo y yo soy tú. Número 17. Dime qué fue lo que te sucedió. ¡No te metas en esto! ¡Krillen! ¡Krillen, no te mueras! ¡Resiste, por favor! ¡Krillen! ¡Papá! ¡Papá! ¡Krillen! ¡Krillen! ¿Por qué? ¡Papá! ¡Papá! ¡Hoye lo más lejos que puedas, número 18! ¡Quiero que conviertas al número 18 en humana! ¿Por qué? Anda, no hay tiempo. Necesito que vengas conmigo. ¿Por qué mataste a Krillen? ¿Por qué, Krillen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Devuélveme, no! ¡No! Ya veo. Yo pensaba dejarte con vida para que te divirtieras. Pero si tanto deseas morir, está bien. Haré lo que tú me pidas. ¡Mamá! ¡Aléjate de aquí! ¡No! ¡No! ¡No quiero quedarme sola! ¡Vete lo más lejos que puedas! Número 17. Veo que has vuelto a ser el mismo de antes, ¿verdad? No te lo perdonaré. ¡Número 17! ¡No! ¡Qué tonta fue! ¡Qué tonta fue! ¡Qué tonta fue! ¡Crelin! ¡Crelin! Siempre te quise mucho.